Una de las experiencias más lindas que yo tuve en mi vida de trabajo comunitario, voluntariado, fue visitar Nicaragua ya hace 10 años atrás, en 2011, 2012, y era parte del programa de jóvenes de intercambio cultural de República Dominicana, Nicaragua, Haití, Estados Unidos, y una de esas experiencias muy lindas, a mí me tocó ir a la comunidad de Latillo, que pertenece al municipio de Sébaco, en Nicaragua, y fue una de las experiencias, tú sabes, que a uno, digamos, le enseña, le ayuda a aterrizar de que nuestras realidades, cuando nosotros las vemos en nuestro espacio, no se comparan con las realidades de otras personas, pues yo vengo de una comunidad muy pobre, o sea, yo soy de la provincia de Independencia, Abate y Ocho, una comunidad excluida, pobre, y me tocó ir a Nicaragua, a Latillo de Nicaragua, donde encuentro una comunidad, digamos, en condiciones de pobreza mayor a la que yo viví, y fue como uno de esos shocks de vida que me ayudaron mucho a entender y a conocer un poco de Nicaragua, pero algo característico de ese país fue para mí, en términos de joven que estaba aprendiendo, fue ese fervor en términos políticos, electorales, sobre todo con referencia a Sandino, la Fuerza Nacional Sandinista, entonces, era como esa, de ver ese orgullo que tenían los nicaragüenses, precisamente porque ese movimiento, el FNL, se formó precisamente como un frente de oposición, y que enfrentó la dictadura de Somoza en Nicaragua, que Nicaragua es uno de los países que hace poco, digamos, salió de la dictadura y ahora está viviendo precisamente otra dictadura, fue en 1979 cuando todo ese movimiento, encabezado por Sandino, que por eso luego se crea lo que es la Fuerza Nacional Sandinista, que es el movimiento del cual pertenece el presidente de la República, Daniel Ortega, y su esposa, y precisamente cuando uno ve todo este proceso, se imaginaba que Nicaragua ya estaba, digamos, saliendo de esa etapa de vivir en la dictadura para crecer en una democracia y traer consigo todas esas cuestiones, sin embargo, con el paso del tiempo, lamentablemente la situación ha sido a peor, recuerdo que con los jóvenes estudiantes, uno de los coordinadores con los cuales hablábamos en ese viaje, cuando yo le decía, wow, qué maravilla lo que se está haciendo aquí en Nicaragua, mira cómo el gobierno trabaja, mira cómo es, y él, esa palabra nunca se me olvidó porque decía, hola, aquí hay una dictadura, yo me resistía a creerlo y dije, no, pero es que aquí no es dictadura, porque vengo con el concepto de dictadura, de todo lo que escuchamos de República Dominicana con relación a Trujillo, lo que se vivía en ese entonces, y yo estaba en Nicaragua y veía a la gente normal en la calle, o sea, no veías a militares o policías, o sea, tú no sentías que estabas en una situación de coacción, simplemente se estaba viviendo el momento, y recuerdo que cuando me hacía énfasis de que se está en dictadura, en Nicaragua no hay democracia, mira, está pasando eso, y eso fue en el año 2012, y en ese tiempo ya Ortega estaba en el poder, porque fue presidente en el 2007, aunque ya previamente había sido presidente entre 1985, creo, al 90, si mal no recuerdo, o sea, su primer mandato, entonces pierden en el 90 la fuerza sandinista, y luego entonces en 2007 retoman al poder, y entonces Nicaragua y los nicaragüenses pues creían que tenían un nuevo despertar, que iban a vivir una nueva etapa, que iba a cambiar la realidad social del pueblo nicaragüense, sin embargo ha sido todo lo contrario, pues desde el 2007 hasta 2022, Daniel Ortega se ha perpetrado en el poder con diferentes instrumentos, pues las últimas dos elecciones han sido su candidata de boleta, ha sido su esposa, o sea, la primera dama, de pasar de primera dama, ya no solo primera dama, sino a ser candidata vicepresidencial, y entonces ellos son el dúo que gobierna toda Nicaragua, y Nicaragua ha estado pasando por un momento de represión, por un momento de mucha violación a los derechos humanos y fundamentales, una violación a la libertad de prensa, a la libertad de asociación, que en los últimos días pues ha tenido repercusiones mucho más graves, o sea, mucho mayores. En este caso, el diario La Prensa, que es el principal diario de Nicaragua, tuvo que cerrar hace un año porque precisamente el gobierno de Ortega, pues, como mecanismo de represión, pues comenzó a atacar a ese medio de comunicación y fueron detenidas sus autoridades, y ahora la prensa solamente tiene una presentación digital, no tiene impresión, o sea, no hay papel físico, la prensa sería como el listín diario de República Dominicana, por citarle un periódico, que físicamente la gente tenía acceso a él, ya no, porque el gobierno, pues, se ha adueñado de ello, y precisamente hace unos días los propios directores de la prensa referían que el gobierno ya no solo los tenía cerrados, sino que fue a... y estaban sacando sus equipos, o sea, todo el equipo de impresión, pone toda la impresión que tenía esta empresa en Nicaragua, o que tiene en Nicaragua, pues el gobierno se ha hecho con ella, y eso es otro atentado más con relación a la libertad de expresión. Entonces, si le sumamos la detención del obispo de la comunidad de Matagalpa, que es el... y precisamente el Vaticano ya ha hecho referencia, estamos hablando del obispo de la ciudad de Matagalpa, que es una comunidad en el norte de Nicaragua, pues, fue detenido, y con él, o sea, es el caso de él, pero hay otros más, porque hay una serie de denuncias de violaciones y de esos obispos que el gobierno nicaragüense entiende que son sus opositores, o sea, no solo los de la Iglesia Católica, también hay pastores de otras congregaciones religiosas cristianas, en ese, digamos, en ese contexto, que son críticos al gobierno y que le están enseñando y mostrando a la población lo que se está viviendo, pues el gobierno los tiene como blanco, y de hecho los ha detenido. En el año 2018, es donde empezó mayormente todo este tema, ahí hubo, de hecho, el Vaticano tuvo que sacar de Nicaragua a un sacerdote, precisamente por toda la situación que en ese momento se ha generado. Es decir, que las cosas han ido de mal en peor, y nosotros aquí, como no tenemos, digamos, nosotros el aspecto de lo que ocurre en el mundo, que es tan grande, a veces no le prestamos, digamos, toda la atención necesaria, pero hay hechos gravísimos que están ocurriendo, y que la República Dominicana, pues, no puede estar de espalda a ellos. La República Dominicana no puede permanecer sin externar una voz en ese sentido, porque lo que ocurre en Nicaragua, señores, es una violación muy grande de derechos, y precisamente el Papa Francisco, luego de que los propios medios de comunicación y otros espacios exigieran por qué estaba en silencio con relación a la detención del obispo, pues ha emitido un comunicado alertando precisamente sobre la gravedad de la situación en Nicaragua. Lo que básicamente dice el Papa Francisco, con relación en este caso, es que está muy preocupado por la situación en Nicaragua, donde la policía detuvo a varios clérigos católicos, que en ese sentido es el obispo que mostraron críticas al gobierno de Ortega, y ustedes lo están viendo ahí en pantalla las declaraciones del Papa Francisco, y pide un llamado abierto y sincero precisamente en torno a este tema de la violación de derechos humanos en Nicaragua. Y lo que dice el Papa Francisco es que con preocupación y dolor está habiendo los eventos en Nicaragua que involucran a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puede entrar a las bases, entrar la base para una convivencia respetuosa y pacífica, que es lo que ha hablado el Papa Francisco con relación a este tema. Pero también el periódico El País hace un artículo referente a la decisión del gobierno de Ortega con relación al obispo. En este caso, pues, dice que una de las intenciones de Ortega con el obispo Álvarez de Nicaragua es precisamente excluirlo, sacarlo del país. Hablan de referencia de alguna forma que son los tipos de coacción que ha utilizado el gobierno de Ortega, que no necesariamente es una amenaza directa al obispo, pero también lo puede ser a través de su familia. Es decir, que a veces no solamente lo está haciendo de manera intencional hacia la persona. Los obispos en este tipo de casos, sino también como una represión para la propia familia de los obispos. Y él fue detenido el 19 de agosto y producto a los llamados, a las denuncias y a todo el movimiento que se ha generado en ese sentido, pues, el monseñor Rolando Álvarez fue llevado, la policía después de un par de horas de tenerlo detenido y que la gente estaba preguntando dónde estaba el obispo, pues, apareció y ellos lo llevaron y lo tienen en detención. O sea, ahí estamos viendo lo que plantea el periódico El País. Esta fotografía son personas protestando por la decisión de la detención del obispo Álvarez en la embajada de Nicaragua en Costa Rica. O sea, esa es una foto que ilustra. Este no es el obispo el que estamos viendo, pero sí tenemos las fotografías de lo que plantea el periódico El País. También los obispos de República Dominicana, pues, se han sumado a las voces que están llamando la atención al mundo con relación a lo que ocurre en Nicaragua. Y precisamente los obispos de República Dominicana en el día de ayer emitieron un comunicado hablando de este tema con relación a lo que está ocurriendo en Nicaragua, que es también uno de los temas que son de alta preocupación para el clero. Dice que la conferencia Episcopado Dominicano muestra preocupación por acontecimientos sucedidos en Nicaragua. Esa es lo que ha dicho la conferencia. Dice, por los graves y dolorosos acontecimientos que están atravesando los creyentes católicos de Nicaragua. A través de un comunicado enviado, Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez sostuvieron que se unen a las voces tanto hermanos obispos de otras naciones y a la opinión pública internacional para manifestar su solidaridad con los católicos de Nicaragua. Pero no solamente es un tema que está pasando con los católicos, sino también con otros líderes religiosos, otros líderes sociales que precisamente están recibiendo la presión del gobierno de Daniel Ortega, señores, que el mundo entero debe acompañar la Comisión Interamericana, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado. Hay muchos meses, años, desde hace mucho se está denunciando el constante ataque a la libertad de expresión, de prensa, de asociación a los derechos humanos en Nicaragua y todavía no se ha podido parar. Lamentablemente hay que prestar atención a lo que ocurre en Nicaragua, es una gran violación de derechos, hay gente que está sufriendo y lamentablemente esa dictadura no debe permitir que continúe porque está afectando a muchísimas personas. Calculen desde 2007 a 2022 una persona ahí en el poder haciendo todo cuanto esté a su alcance, pues ya usted se puede imaginar las cosas que pueden estar ocurriendo. Vamos a hacer una pausa, señores. Ustedes saben que el tiempo en televisión es muy cortico, así que ya venimos con la parte final de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!